La primera ¿Esto que cosa es? A ver, no hay que esperar si esta buena Si es una higuaua o es un jacropeo o es un... o es... cola por la cola no la coja el nylon, no la coja el nylon no la coja el nylon, no la coja el nylon la shangha Ok Tienes que ver Grávalo Está grabando, está grabando aquí Gracias amigo, después te la voy, ya me voy a terminar Tienes que ver Buen jacropeo Buena pelea que dio Vamos a ver si es más Se la voy a regalar a mí, recuerda si no la asustaba Se la voy a regalar a mí Bien, bien, bien bueno que está Dale, que todo está violento